Buenas a todos, a todas, al niño, a la niña, al señor, a la señora y al flaco Segunda entrevista de este canal Antes de nada quiero aclarar que Leoncio Tristón le puse el nombre en el camping Pero le bauticé en una casa con mi madrastra Y ahora al fin podemos seguir Hoy tenemos al flaco, un rapero de Alicante Que nos va a contar cómo se hizo el rapero, cuál fue su infancia Y todas las incógnitas que puede tener un rapero de Alicante Buenas flaco, es un placer tenerte aquí La primera pregunta que todos se estarán esperando es cuál fue tu nombre ¿De dónde viene tu nombre? Sí, pues el flaco viene de cuando era pequeño Porque yo de pequeño era muy delgado Entonces a través de unos insultos que siempre se metían conmigo Insultos fáciles, un triaculso bastante fáciles Pues salió mi AK Porque como de pequeño era muy delgado Pues siempre estaban con... Es que es muy flaco, tal, no sé qué Es un paquete de hueso, no sé qué Y al final pues a través de eso Fue una forma de... De ignorarlo, o sea, superar eso Aparte también tengo... Bueno, tenía una amiga mía que era de Colombia Que siempre me llamaba flaco Entonces de ahí viene el nombre básicamente Es muy reflexivo eso que dices Cuando las personas se sienten acomplejadas por su físico Darle la vuelta a todo Y si te llaman obeso decir que soy un gordo y reírte bien Y si te dicen saco de huesos Por decir pues mira Ahora todos los insultos que me has dicho no me molestan Porque me lo pongo de mote y me quedo tan pancho Sí, está muy bien lo que dices Y me podrías decir cómo fue tu infancia Los espectadores quieren saber El rapero que estoy entrevistando Cual fue su infancia Y háblanos sobre cómo te hiciste el rapero Cómo fue, quién te influyó Pues... La infancia Es bastante compleja la verdad Me he criado en diferentes partes de Alicante No he estado siempre en la misma zona Tampoco he estado mucho tiempo en Alicante Yo... Solo he estado hasta los 8 años en Alicante Después me fui a un centro de menores Que estuve hasta los 12 años Que fue cuando falleció mi padre Después a los 13 Entró otra vez al centro de menores Y estuve hasta los 19 ¿Quién me influyó en el rap? Fue en el rap Pues... Allí vi en el centro de menores Fue cuando empecé a escuchar rap Pero ya con 8 o 9 años Empecé a escuchar rap ya Como por ejemplo SFDK Totekin Falsa Alarma Armas Blanca W CPV Entre otros más ¿Y cómo? Pues... Con chavales de allí Que sí Que ya escuchaban rap Y de escucharles escuchando rap Pues... Se me pegó Y... Hasta el día de hoy Básicamente Después... Rapeando llevo pues... Tres años Tres años haciendo temas Desde los 14 Improvisando Aunque tuve un parón Bastante importante Con 18 años Hasta los 23 Y... Y ahora pues sí Improviso pero... Poco Me... Me centro más en Sacar temas Y sacar maquetas Que ya es la segunda que saco Y vamos a por la tercera Que sepas que eres Digno de mi admiración Y de los espectadores Seguro que más de uno Se siente identificado contigo Siento mucho lo de tu padre Y siento lo que has tenido que pasar Demuestra que eres una persona Que te superas día a día Y que gracias a lo que has pasado Simplemente Ha nacido un poeta en ti Y eso ha hecho que seas el rapero Que hoy en día eres Eh... Quedría saber Eh... ¿Dónde esperas llegar en un futuro Como rapero? ¿Piensas escribir un libro? ¿Alguna autobiografía? Eh... Y terminando Si quieres puedes hacer unos agradecimientos Muchas gracias por venir Pues... ¿Dónde esperas llegar? No es algo que... Que busque con ansias, ¿no? Porque tampoco es fácil Últimamente en el panorama del rap Ya que está sobrecargado Pero por qué no Pero por qué no Si algún día logro vivir de lo que hago Pues... Ole por mí Que es mejor que vivir de lo que te gusta, ¿no? Eh... Si sacaré algún libro No creo No creo porque... Yo soy... Yo me expreso mejor cantando que hablando Como puedes comprobar Yo cantando me libero más Y... Es lo que me gusta A mí me gusta hacer música Me gusta el rap Pues... Es lo que hago No he escrito nunca un libro Ni tampoco tengo pensamiento de hacerlo No sé La vida da muchas vueltas ¿Quién sabe? Pero de momento... Nada... Queda... Agradecer a mis suscriptores A... Hermoy... De... Universal Cup 108.0 De Radio Malacca ¿Vale? Eh... A Sey A Gisela Que ha empezado hace poquito A apoyarme Pero... Da igual, ¿sabes? La cuestión es apoyar A Didel Que lleva desde mis comienzos Cuando grabé la primera maqueta Que la grababa con el móvil ¿Sabes? Esto ocurre Pero era lo que sentía en ese momento Y... A todos los que me llevan siguiendo Que ya hemos llegado a los 200 Y esto es un regalo, ¿sabes? Para toda la gente que me está apoyando Voy a dejar 30 segundos o así De... Su rap El último que ha sacado Para que sepáis Cómo es él Cómo es su música Dejaré en la descripción Eh... Su canal Hey, yo Flaco 2-0-1-7 Conversando En el mundo Escribo en modo melancólico Lo que percibo Caminando por un mundo En estado crítico Ya sea por la contaminación La corrupción del político O de la sauromaquia Que mata al toro Para entretener a todo el público Vergüenza siento del mundo Vergüenza siento del mundo Que si no interesa lo que cuentas Tienes como respuesta a una ley Para dejarnos mudos Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Dejaré en la descripción Como he dicho Eh... Su canal Es un gran rapero Tiempo de los saludos Tengo que dar saludos especiales A una persona Y ahora lo hago Este saludo es especial Angélica GDZ Más especial que esto No Tengo que saludar a Okume Porque además del que me entrevistó Me está ayudando mucho Hacer el Gaimel Mucha gente me está ayudando Hacer el Gaimel No me acuerdo De más saludos Pero tengo que agradecer A Virgilant Movies HP Porque gracias a él Estoy aprendiendo mucho Sobre cómo hacer dibujos Animados Y cosas de estas En plan Lo que hice con León Que de repente puse aquí Y luego puse así Y todas estas cosas Y ponerle voz Y eso Y... Aparte No tengo muy buena memoria Así que Dejar en comentarios Los saludos Y diciendo Que yo al final Saludaré Al final Por pasiva Y por pasiva Aquí os dejo Un buen día Yo siempre os dejo Un buen día Y por fin Voy a dejar un buen día Ey Este vídeo Lo acabaré Hasta luego